Tras el anuncio del presidente Guillermo Lazo de decretar el estado de excepción en Guayas, Los Ríos y Santa Elena, desde muy temprano de este lunes se pudieron observar los controles entre Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las calles. Tenemos un contingente fortalecido de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Por razones de seguridad no le puedo decir cuántos somos, pero vamos a estar en los sectores más conflictivos y de mayor aglomeración. Estos sectores están siendo definidos por los departamentos de análisis de información, tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas, y varían en cuanto a posición y en cuanto a horario. Y es que el decreto ministerial 606 establece que la medida durará 60 días, es decir, hasta el 31 de mayo, y contempla un toque de queda de 1 hasta las 5 de la mañana. Según el decreto 706, en las provincias antes mencionadas existe grave conmoción interna por el incremento de los índices de criminalidad y violencia, lo que pone en riesgo la seguridad e integridad de los ciudadanos. Por eso, desde el 1 de abril que entró en vigencia la medida, se han obtenido los siguientes resultados. 1.170 personas han sido registradas y se han decomisado 1.235 gramos de droga. En Guayas, los operativos se están desarrollando en 26 puntos focalizados de la Zona 8, en donde hay mayor índice delincuencial. Entre los puntos que se pudo observar la presencia militar, constan los exteriores de varios centros comerciales. Esto luego de que el pasado viernes se registrara un asalto con fusiles, en una entidad bancaria localizada en un centro comercial del noroeste de Guayaquil. Es porque nosotros hacemos análisis de información y conforme a eso, destinamos a nuestro talento humano. Nosotros garantizamos la seguridad ciudadana y dentro de esa garantía está el control de armas, municiones y explosivos. La avenida 25 de Julio, al sur de la ciudad, también fue uno de los puntos donde más de 40 militares realizaron el respectivo control de armas y explosivos. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.